El gobierno estatal lleva a cabo acercamientos con distintos sectores de la sociedad como parte de la consulta ciudadana para integrar la propuesta de ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios, que pretende dar transparencia al capítulo de adquisiciones, afirmó el oficial mayor, Manuel Alamilla. Estamos ahorita en el análisis de la propuesta de ley en materia de adquisiciones, la nueva ley de adquisiciones, y lo que estamos haciendo es reunirnos con la sociedad civil, tanto en el sur como en el norte del Estado, para saber los señalamientos que pueden tener sobre este proyecto de ley. Ya nos estamos reuniendo con Canaco, en Chetumal, y aquí en Cancún, con Consejo Coordinador Empresarial, ayer tuvimos una reunión con ellos, y hoy con Coparmex, precisamente para analizar aquellas propuestas que ellos tengan para incorporar dentro de este proyecto de ley, antes de que sea presentado al Congreso. Y además de ello, tenemos colgada esta consulta, está colgada en nuestra página web, para toda la ciudadanía de manera abierta, para aquel que quiera bajar el proyecto, revisarlo, y hacernos alguna propuesta de adecuación, hay un correo electrónico para recibir las propuestas de todos. Dijo que buscan una ley que rinda cuentas adecuadamente, deje de lado la opacidad, y sobre todo, que vigile que no haya sobreprecio. Lo que nosotros hemos buscado para contrarrestar un poco este mecanismo es, precisamente, la competencia. Cuando compiten los empresarios, siempre tienden a ofertar mejores precios, y comparamos con los precios de mercado que tenemos. Te puedo dar un ejemplo, compras consolidadas, que es donde sumamos todas las compras de todas las secretarías, hemos logrado ahorros en algunos productos de hasta 3, 4 veces el valor del producto. Por ejemplo, gomas de borrar, clips, lápices, generalmente tienen un valor de 80 a 100% más arriba en el mercado que al precio del que lo conseguimos, porque ponemos la licitación, bueno, es un concurso, la licitación lo que hace es que diversos proveedores ofrecen diversos precios, y vámonos sobre el precio que nos oferta el mejor producto, con mejor calidad, y nos genera un ahorro importante. En muchos casos nos ha generado ahorros que llegan hasta el 27% de la compra. Indico que buscan conjugar todas las propuestas en un solo documento que el Congreso eleve a categoría de ley en un par de meses.